vamos 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 hemos empezado con mal pie gente pero esto se remonta jardín hay que cambiar la skin skin básica skin básica for the win vamos qué pasa si mi me acaba de matar a la fara y a la mercy a ti contestó bien tenemos que ir por derecha no vamos a poder hacer nada por aquí se pensaba que llegaría un poco más lejos tengo a dejar mi train de estrellas se hemos pegado sí hasta aquí la fara no vamos de la matado no se puede ir la kiriko cuando le pega la granada se puede tirar suzu pero no se puede ir estoy mirando demasiado arriba la maté la he matado con la granada porque no ha podido hacerla no ha podido hacer el shift y ha muerto lo que pasa que no me han contado kill que guarrada niaaaau never all one all one casi me caigo al 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 pozo ha slow Ash one, Ash one Qué putada, no tenía curas Qué sad No lo hemos hecho mal, tío No lo hemos hecho mal Pero el Reinhardt pues está viviendo Viviendo la vida No, la buena no ha jugado mal, eh Lo ha hecho bien la bola, coño Se nos ha gupeado un par de veces Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien La granada de Cassidy hace que no se pueda convertir en modo bola No, porque no te saca del modo bola Parece que eso no es una habilidad de movimiento Es como, la granada de Cassidy es como un hackeo, pero menos Es como un hackeo, pero menos El hackeo corta habilidades La granada de Cassidy corta habilidades de movimiento Entonces, ¿qué es una habilidad de movimiento? Pues las que te hacen moverte Darte un aumento de velocidad O un desplazamiento Hostia, pues nada, nadie ha pillado el TP La escopeta no cuenta, creo Como habilidad de movimiento Guau ¿Sabía que venía por ahí? Oh, me ha visto con la Sónica Por culpa del Rain Que se le ha pegado el Rain Compra un aire acondicionado Guau, yo estuve así hace un par de años Streameando sin aire acondicionado Me quería morir O sea, eso era un infierno Bueno, hay dos heals, pero ya ¿Dónde está el Kichunen? ¿El Kichunen se ha golpeado contra eso? Oh, shit No tengo que hacer eso más Tío, siempre lo estoy haciendo delante de Ana El Hainon de los huevos No tengo que hacerlo Tengo que pedir a mi Reinhardt Que se ponga delante mío Y me ayude Help Rain, help Rain left Nice Tengo que tener en cuenta la Ana Cuando haga el Hainon, chicos Fallo mío, ¿eh? Fallo mío Sónica Vale, está bien Seguirá por ahí, ¿entonces? ¡Uma! Headshot Oh Headshot Headshot Peneundo ¡Hasta ahí! ¡Vamos! Buena Buen flanque Hace buen flanque Habería de movimiento Las que te hacen moverte Moverte o desplazarte ¡Vámonos! No es malo ahora No es malo Si tú estás un poco incómodo Tracey, te prometo Si tú usas TP ahora Lo utilizo Mi rejard está mega lejos ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¿Has visto el nuevo nade? Me metieron dos tiros muy buenos Vamos a morir pronto ya En el buen sentido no se que tiene tu voz que me relaja Bueno, hablo relajado También puedo gritar y volverme loco It's alright, it's alright Mercy one, mercy one Mercy's gonna arrest Kaz I killed Kaz Kiri, Kiri, he's trying to get in I can play here with Hanon Oh, que buena pulse Oh, I hit you Keep me alive, keep me alive Destroy bubble, destroy bubble Fine Nice Buena ronda, eh Buena ronda, eh Clasecita esta ronda Ha estado bonita Esta ronda ha sido bonita Esta ronda ha sido bonita ¿Qué hora es tu scrims? Ha estado bien, ha estado bien Ha vuelto vaquer Tengo que cambiar el playstyle Casi se juega más lejos ahora, tío Es que casi se juega más lejos Seis días para el día, yo también, yo también, tío Estoy nervioso por la World Cup, la verdad PROBABÉS